El 8 de septiembre, estudiantes del séptimo año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 4 de Florencio Varela participaron de una clase de Ingeniería Electromecánica junto con estudiantes avanzados de dicha carrera La idea de estar hoy acá es presenciar una clase teórica de ensayo de máquinas eléctricas propuesta por la gente de la universidad y para que los chicos que se reciben este año ya vayan viendo cómo podría ser una clase teórica en la facultad y bueno, de paso que conozcan la facultad, que conozcan el laboratorio de máquinas eléctricas bueno, que vean que también la facultad les puede ofrecer otras alternativas, no solo a la Ingeniería Eléctrica que tengan contacto con otra gente, que tengan contacto con otros alumnos está muy buena la clase porque hay alumnos de cuarto año y ven cómo es la dinámica de la clase cómo se relacionan los alumnos con los profesores creo que eso está bueno El profesor es una inminencia y sabe mucho, la verdad, me falta mucho y no, estuvo buena la clase, me gustó, me pareció interesante y nada, me gustaría inscribirme y seguir esta carrera Esta visita contribuye a fomentar el trabajo en conjunto entre nuestra universidad y las escuelas medias y técnicas de la región El miércoles 9 de septiembre a las 13 horas en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se llevó a cabo el concierto de la Orquesta Infanto Juvenil El Alpino Esta actividad, organizada por el Centro de Política y Territorio de la UNAJ se enmarca dentro del programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario de Florencio Varela El programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario comenzó en Varela en 2010 tenemos una orquesta en el Alpino, una en la Carolina, una en San Eduardo, una en Villa Argentina y un coro en Santa Rosa, en los lugares más periféricos de Varela no solamente esto, también en Varela contamos con el programa provincial que tiene más de 1.400 chicos Varela cuenta con la orquesta escuela más grande del país los chicos que ustedes van a escuchar ahora son chicos que muchos de ellos no conocían el centro de Varela mucho menos nuestra universidad, así que para nosotros que la universidad les abra la puerta es increíble uno está acostumbrado quizás a dar clases en colegios y la experiencia es diferente acá lo que nosotros tratamos de hacer es que el chico venga, se acerque, que nos falte si el chico no viene a la orquesta nosotros lo vamos a buscar, hablamos con los padres estamos en contacto, en nuestro caso tenemos el SIC San Francisco que queda cerca de la Escuela 61 que es la escuela que nos da la oportunidad de estallar ahí adentro en principio cuando la orquesta se formó el silencio era algo difícil de lograr el respeto, esto se ve en la orquesta, en la orquesta no hay competencia acá si vos querés tocar más fuerte que tu compañero arruinás la obra entonces vos tenés un lugar para tocar más fuerte, otro para descansar otro donde no tenés que tocar y tenés que estar callado y toda esa comunión que hay en la orquesta me parece que es raro de ver en otro tipo de grupos la verdad que yo hasta que no entré en este tipo de programas no lo conocía y estoy maravillado con las cosas que se logran, la verdad que es algo hermoso sumamente gratificante y bueno para nosotros es un placer, es un orgullo para nosotros poder estar tocando acá la verdad que estamos súper contentos, los chicos están desesperados por venir así que bueno es algo que estuvimos hablando acá con la gente de política y territorio y muy agradecidos a ellos que nos han dado la oportunidad de poder estar tocando acá En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico se realizó el lunes 14 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad la actividad Promoviendo Emprendimientos de Base Tecnológica en la Economía Social Son instancias en donde se pusieron en marcha diferentes proyectos que están apoyando a iniciativas emprendedoras generalmente son todas iniciativas de cooperativas de trabajo que están desarrollando estos proyectos y también se va a hacer una actividad de un taller donde se arma un canvas que es un programa en el cual nos permite ir viendo qué tenemos como debilidad dentro de nuestros proyectos y con qué podemos contar para llevarlo adelante Creo que es una actividad que debería desarrollarse más en todas las universidades no todas las universidades pueden participar de esta jornada hay una selección de entre 30 y 40 universidades solamente que participan Importancia a nosotros desde UNAH le damos muchísima porque está directamente relacionado a actividades con el territorio en la primera instancia cuando lo realizamos en el año 2013 fue dirigida a cooperativas y a docentes que daban cátedras de economía social en el programa FINES este año lo estamos haciendo contando las experiencias de las cooperativas de trabajo y emprendedores que accedieron a financiamiento y hoy están desarrollando esas actividades entonces un poco es contarle al territorio las herramientas que tienen para poder fortalecer sus emprendimientos Dicha actividad estuvo organizada por la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación El viernes 11 de septiembre se realizó la primera transmisión en vivo de Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche desde el auditorio de nuestra universidad con un concierto acústico del grupo La Cardone Punk de Quilmes y como no podía ser de otra manera, este hito lo llevaron adelante los compañeros de AAVIP Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela con el programa El Equeco en la Sopa, que se emite todos los viernes de 19 a 21 horas conducido por María González, Lía Quevedo y Paulo Coronel Dicha transmisión contó con el apoyo técnico de la Unidad de Vinculación Audiovisual del Centro de Política y Territorio Es bueno el apoyo para las bandas, así como nosotros, que no tienen tanta posibilidad quizás de mostrarse Bueno, en este caso se recoparon y para mí es muy importante que esté en una cortina un tema de nosotros Así que por eso muchas gracias Sus integrantes, Bruno, Marcos, Nico y Ari Di Santo contaron cómo surgió este proyecto y luego tocaron sus temas El nombre original era más largo, era Daniela Cardone de Mambo Kings Y no nos entraba en los papelitos de las fechas Como no nos entraba en los papelitos de las fechas, pero era muy largo Fue cambiando, fue La Cardone, Los Cardone, Los Cardó Y cuando tuvimos que hacer la gráfica del disco, teníamos que elegir uno Entonces le dejamos La Cardone Tu prisión Tu prisión Pero vos sos más fuerte Yo nunca digo que no Me pongo un traje a rayas Mientras debo a tu prisión Tu prisión Gracias El lunes 14 de septiembre se llevó a cabo el cierre de los talleres que forman parte del proyecto de extensión La Batalla Cultural Desde las 17 horas, en el auditorio de la UNAJ, se generó un diálogo con los artistas Javier del Olmo y Claudio Mangifesta Quienes están exponiendo sus obras respectivas en los pasillos de nuestra universidad Los asistentes disfrutaron también de la muestra de los alumnos de la Cátedra de Música Popular de la Escuela de Arte de Florencio Varela La carrera de Música Popular se divide en tres áreas El área de Jazz, el área de Tango y el área de Folclore Entonces los alumnos cuando terminan la FOBA, hacen el ingreso en el primer año de la carrera Cursan las tres materias, Tango, Jazz y Folclore Una vez que prueban, digamos, las tres áreas, los tres géneros Con diversos profesores, a partir del segundo año ellos tienen que elegir por un área Entonces, el alumno que elige la especialización del instrumento O la tecnicatura, digamos, o es profesor de instrumento En un área de Jazz se recibe dentro de ese género, digamos El guitarrista de Jazz, en todos lados hay que mostrarlo Hay que difundirlo porque aparte es una carrera que todavía es muy nuevita No hay muchos lugares que las tengan Y los lugares entre sí están muy alejados Acá el más cercano es el de Avellaneda Lo cual no es nada cerca tampoco El proyecto de extensión La Batalla Cultural Cuyas actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad Tiene como objetivo el fortalecimiento y vinculación comunitaria Entre el Centro de Política y Territorio de la UNAJ La Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes Y la Escuela de Arte, República de Italia de Florencio Varela La Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes